Es entonces un montaje lo que vimos y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Nosotros obviamente respetamos la labor, la auténtica, la de quienes trabajan por encontrar personas desaparecidas, pero en este caso, lamentablemente, podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano y con una causa justa, lamentablemente.